¿Alguna vez has estado cansado de despertarte todas las mañanas, levantarse, verte en tu armario que está lleno de ropa pero siempre pensar que no tengo ni nada que ponerme? ¿O de finalmente aceptar el atuendo que vas a usar ese día y solo para realizarte que la pieza que necesitas para terminar ese atuendo está sucia? ¿Estás cansado de siempre estar mal vestido en comparación con tus amigos o que esta chica nunca te dé el tiempo del día? Sí, yo también estaría enojado, pero hoy muchachos ya no tienes que preocuparte. Para los espectadores afortunados y para un tipo súper, súper, súper limitados y los que están viendo en este video, si se quedan conmigo por los siguientes 6 minutos, su capitán de tren lo va a llevar a la tierra de buen estilo y les mostraré una vez cómo finalmente resolver el problema de no tener nada que usar. También si les gusta mi servicio, asegúrense de dejarme mis 5 estrellas en el comentario y de suscribirse porque nos ayuda. Empecemos. Número 1. Toda su ropa se ve igual. Yo no sé por ustedes, pero a veces yo me paro enfrente de mi armario y cada vez que lo miro parece como que todo se me haría igual. Tener un clóset que esté construido de solamente básicos como camisetas, sudaderas con capucha, jeans, pantalones cortos, zapatillas deportivo. Y usualmente solo compramos esto porque es lo que nos hace sentir cómodo y lo que nos gusta porque no necesita mucho esfuerzo. Esto es genial porque estos son elementos básicos que todo mundo debe de tener, no se equivoque. Pero si solo esto es lo que usted tiene y como casi siempre formas ese mismo atuendo con las mismas piezas, ese atuendo no va a funcionar a todos los aspectos o todas las ocasiones de tu vida. Y es por eso que siempre te sientes como que no tienes nada que usar. Así que tienes que hacer un esfuerzo para diversificar tu guardarropa para no solo tener lo que te hace sentir cómodo, sino también enviarte en camisas de vestir, pantalones bien ajustados, pantalones chinos, suéteres ajustados. Desea extender tu armario a tener artículos en casi cualquier tipo de vestimenta. Así usted puede tener un atuendo para cualquier tipo de ocasión y usted no se va a sentir como que no tiene nada que usar. Número 2. El extremo. Tu armario está lleno de solo cosas en moda. Como le acabo de decir, solo porque les acabo de mencionar esto, no quiere decir que tienes que ir al otro extremo y comprarse solo un atuendo lleno de modas y olvidarse de lo básico. Porque cuando compras cosas que están muy de moda o en super tendencia, esas piezas solo las puedes usar una o tal vez dos veces al mes porque son tan memorables. No quieres tener solo ropa de calle o streetwear o ropa formal, sino quieres tener aspectos básicos en cada área de vestimenta o nivel de vestimenta. Así usted puede componer atuendos básicos en cualquiera de esas áreas y no importa si tienes una cita, tienes que ir al colegio, tienes que ir al trabajo, siempre vas a tener algo que usar y no te vas a sentir desesperado. Número 3. No tienes una base fuerte. Un atuendo simple puede cambiar drásticamente cambiando tu base, queriendo decir tus zapatos. Por ejemplo, tome algo tan simple como jeans y una camiseta, algo que todo hombre tiene en su armario. Pero note la diferencia que pasa si lo usa con sandalias y después de ahí decide usarlo con unos sneakers y después de ahí con una botas chelsea boot y después de ahí con unos zapatos de vestir. Note que solo cambiando la base, teniendo una base fuerte, le da a usted la oportunidad de cambiar el look y la vibra de ese atuendo completamente solo porque cambiaste sus zapatillas. Por eso es que a mí me encantan las zapatillas y yo tengo una colección grande de ellos y si usted va a invertir en algo, invierta en eso. Por lo menos teniendo 3 o 4 zapatillas que sean súper diversificadas y que no solo sean sneakers. Porque cuando usted tiene una base fuerte de zapatillas que sean diferentes, las puede ir cambiando y no importa que tipo de atuendo usted tenga, en cuando usted cambie su base, así va a cambiar su atuendo y lo va a poder hacer apropiado a cualquier ocasión de tu vida. Y finalmente, número 5 muchachos, solo compras ropa para ocasiones especiales. Sé que esto solía ser yo, pero dime si estoy mintiendo. Cuando vas de compras, generalmente es porque tienes una fiesta o un evento de porque tienes que ir. Así que usted va al mall y solo compra ropa para esas ocasiones especiales. Porque usted en su mente piensa que este es el único tiempo que vale la pena gastar dinero en ropa. Luego, durante el día, cuando tienes otras cosas importantes que hacer, no tienes nada que ponerte en tu armario porque toda tu ropa está llena de ropa para salir. Y lo mismo se puede decir para la gente que trabaja y tiene ropa de trabajo. Compras ropa solo para el trabajo y nada para afuera del trabajo. Ahora estás en este área entremedio donde no necesitas ropa elegante o formal para salir con tus amigos o con esa nueva chica. Lo único que tienes es ropa formal y te hace sentir como que no tiene nada que usar. Muchachos, especialmente los hombres, nosotros hacemos este pecado casi siempre. No invertimos en nuestro armario y es por eso que usted tiene que empezar a ir al mall o comprando online y cómprese básicos que necesite y no solo cuando tenga un evento especial. Y eso es todo de mi parte de hoy, muchachos. Espero que les haya gustado. Si les gustó, no se olviden de dejar un like allá abajo y también compartir este video porque nos ayuda a crecer. Eso es todo de mi parte. Nos vemos en la siguiente.